Vane, has tenido casa para la alfaxa Yo casa le dijeran Banaguito Pero me gano de hermere Siremente que la hay banaguito van su Guitla Dios Padre Oh, haram, haram de jau Oh, haram, haram de jau Demirama Demirama Yoji sojaharima Yoji sojaharima Diyomuniko Adhyaaro Demirama Demirama Mardai june june Demirama 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 Yoji sojaharima Yoji sojaharima Yoji sojaharima Demirama Yoji sojaharima Yoji sojaharima